Pues ahora sí les recomiendo que abrochen sus cinturones de seguridad y mantengan las manos dentro del vehículo, porque este conteo será simplemente alucinante. ¿Están listos? Pues comencemos. 10. Superman The Escape Construida en 1997 en Valencia, California, esta impactante atracción tiene 126 metros de altura, 376 metros de largo y es capaz de llevar a sus pasajeros de los 0 a los 100 kilómetros por hora en solo 7 segundos por sus características extremas. Superman The Escape es considerada la quinta montaña más rápida y la tercera más alta del mundo. 9. Steel Dragon 2000 Esta apantallante montaña rusa se encuentra en el parque de diversiones Nagashima Spallant en Japón. Actualmente tiene el récord mundial del mayor recorrido de una atracción gracias a sus 2479 metros de longitud. Cuenta con cúspides de más de 90 metros de altura y es capaz de alcanzar los 160 kilómetros por hora durante su desplazamiento. 8. Griffon Esta fábrica de gritos se caracteriza por sus asientos grandes, amplios y sin piso. Su recorrido incluye subidas de 62 metros de altura, bajadas para morirse e impresionantes vueltas invertidas. Es, en pocas palabras, un torrente de adrenalina que pone a sus pasajeros en un viaje de 3 minutos de duración a 208 kilómetros por hora. 7. The Titan 1619 metros de largo, 75 metros de altura y 137 kilómetros por hora es la carta de presentación de una de las atracciones más espeluznantes de un parque de diversiones en el estado de Texas. Titan es un hombre y quienes han recorrido sus retorcidas extremidades aseguran que la experiencia es simplemente aterradora. 6. The Superman Ultimate Flight Basada en los superpoderes del hombre de acero, esta montaña rusa pone a volar a 32 pasajeros durante poco más de 3 minutos. Desde su creación en Estados Unidos, millones de adictos a la adrenalina han recorrido sus cúspides de 35 metros de altura a más de 95 kilómetros por hora. 5. Fujiyama Con sus 79 metros de altura, fue considerada como una de las más altas del mundo al momento de su inauguración en 1996. Está ubicada en Fuji-Kyu Highland Amusement Park, cerca del monte Fuji, al oeste de Tokio. Su nombre vía en el libro de los record-gynes por tener la pendiente más pronunciada del mundo. Una cualidad que pone a sus tripulantes a volar a más de 130 kilómetros por hora. 4. Mr. Freezer Es una de las montañas rusas más rápidas del mundo. Cuenta con un motor de 5.000 caballos de fuerza, los cuales ponen en marcha a un tren de 7 toneladas. Si esto no les dice nada, déjenme contarles que esta escalofriante atracción nos llevará a experimentar 112.6 kilómetros por hora en menos de 4 segundos. Y ahora sí, vayamos a conocer las tres primeras posiciones. 3. Millennium Force Está dentro de un parque de diversiones en Ohio, Estados Unidos. Fue la primera montaña rusa que se construyó a 95 metros de altura y puede alcanzar una velocidad de 150 kilómetros por hora. El recorrido solo dura un minuto con 30 segundos, pero para muchos parece toda una eternidad. 2. Ejanaika Esta alucinante atracción es considerada la única en su tipo, ya que fue hecha en cuarta dimensión. Eso quiere decir que además de someter a los pasajeros a subidas y bajadas del monstruo Ejanaika, los pondrá a girar sobre su propio eje a 126 kilómetros por hora. 1. Kingdaq Situada en Nueva Jersey, Estados Unidos, esta atracción es considerada la montaña rusa más alta del mundo. Alcanza una altura de 139 metros y fue inaugurada en el año 2005. Cuenta con ingeniería electromagnética y un lanzamiento hidráulico, lo que hace que tenga una aceleración mucho más rápida y completamente terrorífica. ¿Cómo ven? ¿Algún valiente que quiera subirse conmigo? Situada en Nueva Jersey, Estados Unidos, esta atracción es considerada la montaña rusa más alta del mundo.